Hola a todos, a otro video más de la UEFA Champions League 2006-2007 Así que bueno, vamos a continuar con esta Champions Que bueno, el primer partido lo hemos perdido contra el Arsenal Sí, 4-3 Yendo ganando 2-0 Así que bueno, hay que ganar, hay que ganar Ahora estamos en casa El Manchester también ganó Así que vamos, si ganamos, tendríamos 3 puntos El Manchester también, hay que ver el Liverpool Cómo sale Bomba Ay, qué mal le pega La carga de más Hay que ver cómo sale el Arsenal con el Liverpool Mucho tampoco, tengo 3 equipos ingleses Por algún motivo tengo 3 equipos ingleses Hay que ver Pero todavía se puede, todavía se puede Esto recién empieza No, boludo Tranquilos, tranquilos Hay que buscar el hueco Tuya, tuya Crespo Eslatan No Había visto el cambiazo Pero no me dio el tiempo para mandar el pase Uf, está complicado entrar Figo Ahí está Centro nomás Mano, mano, mano Bueno Bueno Así Lleva o no Lleva Así fue el partido con el Arsenal Dominamos Dominamos la primera etapa Digo, va Los primeros minutos Y después Dale, cambia eso Te quedo, te quedo No, tuya La que sacó Bien No, boludo No fue falta Figo Bien Corre Figo Vamos Figo No sé cuándo ya tienes Pero corre Figo Sigue Figo Sigue Figo Sigue Y si te gustó Había que probar Había que probar Estancovis Zlatan No ganas ni una Hijo de puta No ganas ni una De arriba No, te la puedo ver O no No, no, no Estuya Zlatan Zlatan No No le pegues No le pegues Por nada del mundo No le pegues Ok, ok, ok Crespo No van a invocar una Van a tener una La van a invocar Figo No Lo había visto Lo había visto Sigue el Inter Sigue el Inter Crespo 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 No Pasa atrás Que no funciona Viera No pasa nada No pasa nada Estamos bien Estamos bien Estamos bien Hay que invocar la pelota No más Hay que invocar la pelota No más Bien Crespo Sigue Crespo Crespo tuyo Crespo Crespo Zlatan Vamos Bien Es que este parece Crespo Y le quedó Y pum Pa' dentro 1-0 1-0 Estamos bien Estamos bien Bien Crespo Bien No Crespo No No hagas una de cálidos de arena O era al revés El dicho No, creo que está bien dicho No No importa Da igual O era Hace una de cálidos de arena No me acuerdo Dale Es latán Es latán tuyo Es latán Es latán Es latán Y si Crespo No, no creo Ah ¿Cuál era mi idea? Mi idea era correr Va Así Crespo se desmarcaba Y quedaba solo Pero No llegó Justo lo venían a marcar ¿Qué hace eso, hombreito? Hijo de puta Se le va Se le va Se le va Se le va Aquí, aquí Aquí Se sigue No, ahí no era No, no, no Uy, sí Sí que no le abrió ¿Me querías dar la pelota? ¿Dónde crees que vas? Ahí está Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No Sigue Me fui al carajo Con el pase 1-0 Después de todas las chances Que tuvimos A ver Bien Crespo Sigue Crespo Dale Crespo Si te gusta Eh, acá, acá Viera Debo vela Eh ¿Roc? Fue es Fue es Cartulina, ¿no? No, no Qué centro de mierda No Bien Bien Uffs ¿Por qué adelantan tanto? No, no Creo que Ronaldo no creo que Ronaldo no creo que Ronaldo no Recuerdo en qué En qué época Estuvo en el Inter ¿Ibramuiz? ¿Enlatan? ¿Enlatan? ¿Quieres cambetear Hijo de tu buena madre? No Que estamos ganando 1-0 nomás Tenemos que ganar En casa Ya después Afuera O se empata O se gana Una de dos Dale, dale, dale Dale, dale Es que quedó muy Quedó muy Sí, quedó muy Crespo Quedó muy detrás ¿Dónde está Ronaldo En el United? Sí, podía ir Para atrás De última Pero bueno Había que probar ¿Llega? No, no llega Ni a palo Gracias Dale, Sankovic Cuida la pelota Fue mala idea Fue mala idea Ganamos los rebotes Pero La pelota se va muy Muy larga Bien ¿Ves? Ganamos los rebotes Ahí está Lo ganamos Otra vez ¿Querés correr El Zlatan? Zlatan ¿Querés po? No Yo también Le pego de primera Bien No, boludo Bien Bien Figo Figo, dale Figo, dale Figo, dale Figo Sí, creo que Estaba pensando Darle un pase A Crespo Pero Crespo Nunca se desmarcó Tenía la marca Hay que meter Un segundo No Pregale donde quieras Pero no voy a entrar Hay que meter uno más Para estar seguro No más Bien Crespo Por favor Aguantá un poco La pelota No te cuesta nada El 1 No te la ¿Pero en serio Vas a perder Así tan rápido La pelota? Dale Están Kovic Centro Pero a la mano Del arquero Nos quedan 7 minutos Bien No, boludo ¿Por qué das el pase Así? Bien Viera Pá, se para Pá, se para Figo Dale Figo Tardaste un milenio Figo Cambiazo Stankovic Viera La vas a perder Es que ya sabía Que la perdía Sabía que la vas a perder Vamos Bien 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 No, boludo Que está la marca Ok Listo Hemos ganado en casa 1 a 0 Se podía haber ganado por más Pero es importante la victoria Bueno Obviamente las recompensas que te dan en los FIFA Para comprar nuevas camisetas y demás 1 a 1 Bien Me sirve ese resultado Me sirve Espero sea con el Liverpool Así que bueno Pero bueno Eso vamos a dejarlo para el siguiente video Así que bueno Espero que os haya gustado Dijo un like, comentario y suscribí al canal Si no así un delay que no pasa nada Y nos vemos en el siguiente video